El juzgar a los demás. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida con que mitan a otros, se les medirá a ustedes. También les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. Pero todo el que haya completado su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? Hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Bueno amigos, nos invito a para que suscriban a este su canal, historias y personajes de la Biblia. Leen un buen me guste, activen la campana y recuerden, pronto nos vemos. ¡Gracias!